Un poquito lo hablábamos cuando veíamos la introducción. O sea, las religiones son muy antiguas, están basadas en libros sagrados. Les cuesta mucho el tema del cambio, nos cuesta mucho el tema de mover y de avanzar y todo este tema. Yo creo que hay dos conceptos que son fundamentales en esto. Y uno es ser significativos, ser relevantes, y el otro es ser consecuentes. Ambos conceptos hoy día son bajo los cuales nos están juzgando a todos. Y nos juzgan a todas las religiones por igual. Y la gente que participa, y nosotros que somos miembros de nuestras comunidades, tenemos que tratar de vivir con estos dos conceptos y en cada uno de los dos planos, si podemos decirlo, como decía Don Hugo Cepeda. O sea, primero, ¿cómo me relaciono yo con Dios? ¿Cómo me relaciono yo con la divinidad, con mi espiritualidad? ¿Cómo me comunico con Dios? En el juzgadismo es una forma muy directa, vía la oración, vía la espiritualidad. Uno se conecta directamente con Dios, tiene una relación directa con Dios, sin intermediarios, por así decirlo. Y puede encontrar una forma de encontrarse con Dios. La segunda es cómo nos vemos con el de al lado. Y no sólo cómo nos vemos como comunidad, y no sólo cómo nos vemos dentro de la comunidad judía, con nuestro hermano judío, con el que profesa la misma religión que yo. ¿Cómo me veo dentro de la sociedad de Chile? ¿Cómo me veo con el que es más desposeído que yo? Y en ese punto es donde la religión tiene que ser relevante. La religión tiene que tratar los temas que molestan hoy día a la sociedad, que cuestionan a la sociedad. Los cuestionamientos hoy, claramente, y obviamente no son los mismos que hace 50 años atrás, o hace 100 años atrás. Entonces nosotros también, como personas de fe, tenemos que saber encontrar en la religión, en las escrituras, en los libros, saber encontrar ese mensaje de amor, ese mensaje de paz, ese mensaje que hoy no es relevante a nosotros. La religión pasa a ser importante en las personas, en la medida que te es relevante en tu vida diaria. Si no, no tendría ningún sentido. Y por eso, hoy en día, lo que hay no es una falta de fe. En Chile hay fe. En Chile la gente es creyente y quiere creer. Quiere acercarse a la religión. Lo que hay es un poco, a lo mejor, de distanciamiento con la institucionalidad misma. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, cada uno desde nuestra perspectiva, desde nuestra religión, cómo nosotros hacemos relevante nuestra religión hoy. Cómo nosotros respondemos a los problemas que plantean los indignados. Cómo nosotros respondemos a nuestros problemas. Y este es un tema que no es de ahora, que se viene estudiando desde hace mucho tiempo. Probablemente, lo decía un rabino muy famoso que vivió en Estados Unidos, Abraham Joshua Heschel, que decía, las religiones no se acaban porque alguien las refute, sino porque dejan de ser relevantes. En el minuto que nosotros no somos relevantes para la sociedad, para el joven, para la persona que está en la universidad, que sienta alguna angustia, que tiene algún problema, y no siente en la iglesia, en la celagoga o donde sea, un lugar de encuentro, un lugar de acogida, donde no siente, no solamente desde el punto de vista con el liderazgo espiritual, o el cura, o el rabino, o el imán, o quien sea, sino con él de al lado. O sea, con la persona que está en mi misma comunidad, que es parte de mi misma comunidad. Si yo no siento que él puede ser empático en mi problema, si no siento que a través de la religión puedo tener una solución, no hay magia en esto.